¿Has sido tildado como uno de los técnicos que criticó a Abielsa ante su eminente desembarco? Sí, no entiendo por qué. Acá parece que no puedes tener una opinión. Si yo digo, me parece que era una buena ocasión para un técnico uruguayo, es decirle que no a Abielsa, o a Klopp, o a Guardiola, o a... No, o a un argentino, un español, un brasileño, no. Me parecía que es una eliminatoria, una eliminatoria, entre comillas, ¿no? La más fácil de los últimos. Pasó de ser la más difícil a la más fácil. Primero. Segundo, tenemos una generación, no sé si llamarla nueva, de alguna manera no contaminada, y lo de contaminar no lo digo por malo, de alguna manera poco relacionada con los procesos anteriores. No van a estar, puede ser que esté alguna en algún partido, ¿no? Suárez, alguno puede ser que esté en algún partido. Pero en línea general ya no van a estar. Me parecía nuevamente una buena ocasión para un entrenador uruguayo. Ahora, también se puede tildar de que eso es bueno para un entrenador extranjero, pero perfecto. Para mí, humildemente, me pareció una buena ocasión, porque creo que además hay dos o tres colegas que hasta merecían la posibilidad. ¿Y tú? ¿Y tú, en el caso tuyo? No, 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 no. Yo opino en ese momento que sos campeonato. Es que si no lo puedo opinar, yo no, evidentemente estoy fuera de la situación. O sea, no voy a nombrar porque no me parece justo, pero hay muchos entrenadores fuera, y algunos en casa, sin trabajo, que podrían ser perfectamente entrenadores de la selección. Eso no es decir no, el otro día salgo no. Los que dicen no, yo ahí segundo, primero, yo no digo que no, al contrario. Y respecto a lo que vos decías de aprender, todos los días aprendemos. Yo me meto todos los días en YouTube a ver charlas de entrenadores, a leer artículos de colegas, incluso del propio Bielsa. O sea, que no tiene nada que ver, no me parece malo de que haya una situación, no es que nos va a enseñar, creo que nos puede aportar. Lógicamente, como cualquiera de nosotros también podría aportar en otro tipo de situaciones. Yo, bienvenido sea, ojalá que le vaya bien, si le va bien a él, si le va bien a Uruguay, nos va bien a todos, nos salpica a todos. Claro, porque en determinado momento se decía, ¿cómo Martín lo critica si Martín dirigió la selección chilena? Pero además, la verdad, nunca entendí. Lo que pasa es que no podés salir a decir todos los días las cosas que se dicen. Vuelvo a repetir, que a mí me hubiera preferido un entrenador compatriota, por una determinada circunstancia, desde mi punto de vista. Pero eso es no decirle, no, a él, a otro montón de entrenadores prestigiosos, que Gallardo, que en la junto se habló también, ¿no? Sería fantástico, nos daría prestigio a todos. ¿Y qué te crees que le puede aportar Bielsa a Uruguay? Tiene una manera de ver, de pensar, yo creo que tiene una teoría sobre el fútbol que está muy manejada, muy masticada, muy experimentada. Ha tenido también sus experiencias en selecciones, no digo iguales a la de Uruguay, porque Argentina no es igual a Uruguay, y Chile tampoco es igual a Uruguay. Pero de alguna manera, entre una cosa y otra, puede haber elementos de contacto. Creo que el elemento que yo hablaba, que podía ser beneficioso para un entrenador compatriota, puede ser beneficiosa para él también. Es decir, un nuevo plantel, un nuevo grupo, más allá de que hay algunos que ya llevan un determinado tiempo. Pero en línea general, es un nuevo grupo, y eso a él particularmente, sobre todo con mucho joven, creo que a él, por su manera de trabajar, le puede venir muy bien para moldear, para fomentar, para formar, para transmitir sus experiencias a gente que necesita esa formación. Martín, y por ejemplo, a ver, la gente dice, bueno, la gente está muy ilusionada con el tema de Bielsa. Bueno, vamos a tener un fútbol ofensivo, ahora sí vamos a jugar el fútbol ofensivo, el fútbol que queremos todos para ser competitivos y todo lo demás. Volvemos otra vez a la historia del cliché, y era el discurso bonito, ¿no? Pero al final, esto es como, cuando se lo hubiese ido al revés, esto es como cuando quedamos eliminados, porque yo soy más viejo, y me acuerdo perfectamente cuando quedamos eliminados, y había que quemar la asociación de Guayajú, había que rasgar la vestuidad, había que matar a todo el mundo. Después pasaban meses, Brasil tenía entrenador nuevo, Argentina tenía entrenador nuevo, nosotros siempre había tiempo. Ahora es al revés, ahora parece que, no sé, pero no lo digo por bien, hasta que se entienda bien, o sea, como que va a venir el Mesías. A ver, vamos a tener las mismas dificultades que siempre hemos tenido, porque lo hemos tenido con todos los entrenadores, seguramente Bielsa encuentre alguna respuesta, posiblemente no las encuentre en otras. Cuando vino a pasarle, pasó lo mismo, más allá de que no era de las características de Bielsa. Acá dirigió un técnico campeón del mundo, y se fue echado, perdiendo con Huracán Buseo, dirigiendo a Peñarol. Campeón del mundo, campeón del mundo, como Menotti, se fue echado, perdiendo con Huracán Buseo, ya descendido 4-1. Bueno, a ver, pero ha habido entrenadores, campeones de América con Argentina, Alfio Basile fue entrenador nacional, por ejemplo, también. O sea, a ver, todos logramos lo mejor. Ahora, de ahí a pensar de que vamos a ser campeones del mundo, esta película, tranquilidad, ojalá, ojalá. Dios, ¿quién no quiere que sea así? Pero me parece que tiempo al tiempo, ojalá que se pueda adaptar, ojalá que los jugadores se puedan adaptar también a él. Es algo que me parece importante, marcar, y ojalá que los resultados se den. Bueno, muy bien, estamos llegando al final. Muchas gracias, Martín. No, al contrario, un placer. La verdad que es un gusto siempre escucharte, tenerte, la claridad conceptual, que disfruta nuestra tarea de audiencia, que eso es lo importante. Gracias, que contrasta un poco con la explosividad del señor Alberto Pérez, por ejemplo. Señor, fuera de esta copa sudamericana. Julio, adelantarle a la gente que está ahí, que una computadora tenemos ahora, y vamos a avanzar con otra más. Otra más. Vamos a tener otro objetivo, 20.000 suscriptores y otra. Bueno, si yo ya se la llevo, ya tiene 20.000, así que ya se la llevo. No sé, hace un ratito, no, 20.000. Igual, un par de meses y ya me voy. Pero, en reproducciones, venimos laburando. Tranquilo, claro, contactamos. Venimos laburando. Bueno, gracias. Bien, no, un placer. Yo quería al azarte como técnico de la selección uruguaya. Ahora apoyo a Bielsa, obviamente. También tiene que visitarle en el restaurante. Pero, se dio vuelta en cuatro días, pasó de apoyarte. A que yo siempre pedía al azarte. Se dio vuelta así como una tortuga ninja. Siempre pedía al azarte. Nunca había una cosa, nunca, a ver, ninguno resistimos un archivo. Porque, aparte, si uno resiste un archivo de 10 años, quiere decir que no ha evolucionado nada. O sea, ninguna persona resiste. No hay chance, no hay chance. Pero, de cuatro días, la verdad... Bueno. Ahora...